Hola a todos y bienvenidos al análisis de nuevas cintas de FNAF relacionadas con las mordidas del 83 y el 87. Los creadores de estas cintas son Buzar y Valox, cuyos vídeos hemos visto previamente en el canal en varias ocasiones. Estas nuevas cintas continúan ampliando la historia de las series que ambos están desarrollando. La primera cinta pertenece a Buzar y está bajo el nombre de The Crushing Blow. La descripción menciona que el siguiente metraje es una serie de cintas encontradas por varias personas, cuyas identidades se mantendrán anónimas, documentando los eventos que llevaron a la trágica muerte de Evan Afton, un niño de 8 años que sufrió heridas mortales en la cabeza, supuestamente debido a un mal funcionamiento de un oso animatrónico en Fredbear's Family Diner, un pequeño restaurante ubicado en las afueras de Hurricane, Utah. Estas cintas fueron entregadas a las autoridades locales y nunca se hicieron públicas hasta ahora. Se recomienda la descripción del espectador. Esta cinta sirve como precuela al vídeo anterior titulado Tres Passing, ya que los eventos tienen lugar en 1983, en contraposición al anterior que se situaba en 1985. La cinta comienza con un comercial presentado antes del incidente que causó la muerte de Evan Afton, promocionando el nuevo y llamativo restaurante con atracciones animatrónicas, incluyendo a Spring Bonnie, Fredbear y Sparky. El metraje se compone de tres cintas consecutivas, comenzando con una grabación del 14 de noviembre de 1983, un día antes de una fiesta de cumpleaños en el establecimiento. La primera cinta nos muestra a dos empleados técnicos, Richard Taylor y Kyle Smith, revisando los animatrónicos para asegurarse de que todo esté en orden para la fiesta del día siguiente. Sin embargo, su atención se centra especialmente en Fredbear, al cual instalan una nueva mandíbula con éxito. Posteriormente, realizan pruebas de diagnóstico para verificar el correcto funcionamiento del robot. Kyle se dirige al backstage en busca de los disquetes necesarios para las pruebas, que serán insertados en una máquina que controla al robot y así a evaluar su funcionamiento con la nueva mandíbula. Continúan realizando pruebas adicionales, como verificar el saludo hacia el público. Kyle nota que la mandíbula no está bien asegurada, lo que representa un peligro potencial para los clientes, y se apresura a buscar un perno de reemplazo en el backstage. Sin embargo, se ve interrumpido al percatarse del horario en un reloj de pared, decidiendo dejar abruptamente su tarea debido a un compromiso previo de asistir al partido de fútbol de su hijo. Le pide a Richard que complete la tarea, pero este señala que la mandíbula contiene piezas personalizadas, lo que dificulta encontrar un perno adecuado. La fiesta de cumpleaños es para Evan Afton, el niño que lamentablemente fallecería más tarde en el restaurante. En los días previos al evento, Evan sufrió burlas por parte de su hermano y sus amigos, quienes lo asustaban usando máscaras de animatrónicos, lo que eventualmente le generó un miedo profundo hacia estas figuras. Como si fuera parte de lo que parece ser una necesidad de afirmar su poder o simplemente por diversión, el hermano de Evan, junto con sus amigos, planean continuar con el acoso durante la celebración del cumpleaños. La cinta comienza con Kyle y Richard reuniéndose dentro del local, donde inicialmente conversan sobre el partido de fútbol del hijo de Kyle. Sin embargo, su conversación es interrumpida por la llegada de Henry Emily, uno de los encargados del restaurante. Después de un breve saludo, Henry se retira para ocuparse de algunos asuntos administrativos, mientras Kyle se dirige a inspeccionar al robot de Sparky. Más tarde, tanto Richard como Kyle observan el espectáculo con pocas personas presentes, notando que ninguno de los animatrónicos muestra fallas, especialmente Fredbear. En ese momento, Richard revela que los tornillos que utilizó para la mandíbula del robot eran demasiado grandes, por lo que los temporizó con cinta adhesiva, algo que irrita a Kyle. He's just short on time. Hold on. What the fuck are you doing? Oh shit! Hey! You guys can't be up there! Fuck, Richard, stop the show! Why? What's wrong? Holy shit! Just go! Alright, sorry. Sorry, sorry, excuse me. Hey! You guys can't be up there! You guys can't be up there! Don't think they're dangerous! Get away from here now! Shut up, you prick. Vogel! Typically, you guys can't be at it! You guys can't be at it! Oh, my God! I don't have to do that! Go get away from there! Come on, we don't have to do that! No, we don't have to! Please, shut it down! Shit, 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 come on! Stop it! He's just acquaintances! El hermano de Evan, también conocido como Michael Afton, colocó al niño en la boca de Fredbear como una broma pesada. Pero la situación se salió de control cuando la mandíbula del robot cedió debido a los débiles tornillos sujetados con cinta adhesiva. En la madrugada siguiente, Richard se queda en el local como vigilante nocturno y recibe una llamada de Henry Emily, quien explica que William Afton, el padre del niño, está devastado por la noticia. Según Henry, William es quien menos merece perder a un hijo, y antes de despedirse, las cámaras de seguridad comienzan a fallar de manera extraña. Armado de valor, Richard decide investigar los ruidos que ha estado escuchando. Sin embargo, apenas sale de su oficina, la puerta se cierra misteriosamente, sin saber lo que le espera más adelante. No, no. No. Not now. What the hell? What the hell? What the fuck is going on? He did this to me. Who's there? Where's Michael? I don't know what you're on about. Dad, where is he? Oh God, I don't know. No, please. Please, I beg, please. La cinta concluye con un vistazo a la televisión que estaba reproduciéndola, ubicada en la residencia de William Afton, como se sugiere por una fotografía familiar enmarcada en la pared. El cierre de este metraje se acompaña de la icónica frase Te volveré a reconstruir, seguida de breves instantes que revelan características de un video secreto, el cual nos conduce hacia una nueva cinta. Este nuevo video, titulado como limpiar un traje Springlock, presenta su descripción en código binario, que al ser traducido revela el mensaje sólo tú puedes detenerlo ahora. Ronnie inicia el tutorial identificando las herramientas necesarias para limpiar un traje Springlock. Posteriormente, detalla el procedimiento que implica colocar el traje sobre una mesa y remover las capas exteriores de tela del endoesqueleto, empleando una esponja para limpiar las partes desmontadas. Sin embargo, la fluidez del tutorial se ve interrumpida abruptamente. Y ya está listo. Y ya está listo para ponerlo en la pared. ¡Evan! La última imagen revela el traje que William usará para perpetrarte el traje. Lo que hiciste fue traer a todos por el alrededor de él. Vea. Lo que estoy tratando de decir es… Creo que puedo resolverlo. No sé dónde estás, mi chico. Pero te encontraré pronto. Y cuando lo haré, te pondré de nuevo. Te prometo. La última imagen revela el traje que William usará para perpetrar sus crímenes, donde ya lo hemos visto previamente en acción. En este universo creado por Buzar, la ola de asesinatos es causada por la muerte de Evan Afton. Seguramente para experimentar con sus víctimas y los animatúnicos para traer de vuelta a su hijo fallecido. Pero lo que no sabía es que todavía no ha abandonado este mundo del todo. Estamos a la espera del siguiente capítulo de esta tercera temporada para continuar con la historia. Previamente, hemos visto las dos primeras temporadas en el canal. Si no los has visto, lo dejaré al final de este vídeo. Divide es el nombre del siguiente vídeo que ha sido creado por Valox. La descripción sitúa la cinta el 14 de noviembre de 2000. El local Freddy Fazbear's Pizza enfrenta otra tragedia durante las celebraciones finales de cumpleaños. Un animatrónico en mal funcionamiento hirió gravemente a un guardia de seguridad, dejándolo en coma y con heridas graves, incluido el aplastamiento del cráneo y lóbulo frontal. Este incidente ha generado serias preocupaciones sobre las medidas de seguridad dentro del establecimiento, lo que motivó una investigación urgente sobre las circunstancias que rodearon el desafortunado suceso. Recuerda, debemos ser rápidos y mantenemos las manos de la cabeza. Necesitamos la evidencia de todo lo que pasa contra las regulaciones de seguridad. Recuerda las camas y recordar cualquier conversación con la staff. Necesitamos algo para que este lugar se desvanezó por bien. Vamos a volver con un nuevo restaurante bajo el nombre de Fazbear's name, y pronto todos os olvidaremos de lo que sucedió. No nos olvidaremos. Y nos vamos a decir que nadie más nos lo haces. Sua chica merece la justicia. Nadie se olvidará, Hanna. Y Fazbear Entertainment será destruido por bien después de esto. En las cintas previas, fuimos testigos de la ola de asesinatos que llevó a cabo William Afton, tanto con sus propias manos como programando a los animatrónicos para hacerlo. Ambos jóvenes saben que algo no anda bien con la compañía Fazbear Entertainment, especialmente cuando mencionan el fallecimiento de la hermana de uno de ellos, quien fue una de las víctimas de William Afton. Ambos entran al local cuando todavía es de día, lo cual es un milagro, ya que la mayoría de las veces debemos ser testigos de cómo irrumpen la pizzería de noche cuando no hay nadie y siempre terminan mal. A pesar de que actualmente se está llevando a cabo una fiesta de cumpleaños, los jóvenes aún así documentan elementos que podrían resultar en el cierre del local. Capturan imágenes de una máquina arcade averiada, evidencian la ausencia de señales de precaución en suelos mojados, desorden descuidado como vómitos sin limpiar e incluso la presencia de ratones. Además, observan que algunas sillas están deterioradas y que los animatrónicos presentan daños, aunque probablemente no notaron la breve interferencia de la señal de la cámara, causada por el alma de una de las víctimas. La cereza sobre el pastel llega con el encuentro de un robot defectuoso, el animatrónico Mangold. ¡Ey! ¿Qué piensas de lo que estás haciendo? ¡No deberías estar aquí! ¡No deberías estar aquí! ¡No deberías tener una fuertemente fuertemente funcione de metal! ¡No deberías estar aquí! ¡No deberías estar aquí! ¡Esto es un cumpleaños privado! ¿Qué parte de la ciencia privada no entiendes? ¿Sí? ¿Por qué eso? ¡Ey idiota! ¿Qué hiciste con el animatrónico? ¡No, nada! ¡Esto es como lo encontré! ¡Oh, Dios mío! Esta incidencia conduce al cierre del establecimiento, según el periódico que se muestra. Después, se muestra a William Afton criticando a Henry, quien lo había expulsado de la compañía anteriormente. Afton expresa su enojo y menciona que podría cortar a Henry y colocarlo en los robots, tal y como lo hizo con los niños. Pero quiero que te sufres. Quiero que te sientas la dolor que sentí cuando me tiraste de mi compañía. No se encontré al principio para miy carryrando a nosotros. I kept one. The old suits, and I eased it. More than once, to rain blood on your parade. La cinta es breve, pero demuestra que William Afton busca comprender cómo las almas de sus víctimas no pasan al más allá, sino que sus almas están en los robots. Por otro lado, Jeremy Fitzgerald, un guardia nocturno, informa sobre problemas con el reconocimiento facial de los animatrónicos. Describió cómo los robots inicialmente actúan de manera hostil hacia él, pero se calman después de observarlo durante un breve periodo, aunque existe el riesgo de sufrir lesiones. Todo este evento ocurre el 13 de noviembre de 2000, un día antes del cierre del establecimiento y del fallecimiento del otro guardia. Jeremy envía su queja a Fazbear Entertainment adjuntando un vídeo de su turno, aunque este no se reproduce cuando es revisado. A pesar de la inconveniencia, Jeremy recibirá una compensación adicional en su pago final. Este vídeo marca el final de la serie por ahora, esperando el lanzamiento del siguiente capítulo para continuar la historia. Si aún no has visto el vídeo anterior de esta serie, lo dejaré al final de este vídeo. Y eso es todo por ahora, si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.